¿Qué es el proyecto de visitas a la Perla? Bueno, el proyecto se llama Visitas a la Perla, lo empecé en el 2011 en una residencia en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, que está ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Córdoba, que fue donde más desaparecieron personas en nuestra ciudad. Y bueno, el proyecto fue llevar visitas, hacer visitas no guiadas al lugar, hacer un recorrido, sacar fotos, tener charlas con personas que no son ni víctimas, ni sobrevivientes, ni familiares, tratando de recuperar un poco los discursos que están por fuera de lo que se está más trabajando desde los organismos de derechos humanos y bueno, tratando de ver qué es lo que sobrevive en la sociedad cordobesa respecto a este espacio. Primero, una gran necesidad de hacer una elaboración sobre lo que es La Perla y sobre lo que es La Perla en la vida de cada uno de nosotros. Todos la vivimos diferente, están los que vivimos la infancia en dictadura y tenemos como esa cuestión también muy del inconsciente y de la vida familiar en época de dictadura. Otros, bueno, con historias de secuestros, de familiares, de amigos, de conocidos. Y bueno, y cada uno hizo su elaboración, pero sí una gran necesidad de compartir, de expresar y de poder manifestarse. El MAC también me inspiró a hacer algunas cosas nuevas con respecto a cómo mostrarlo. Por ejemplo, aquí hay dos libros que fueron uno donado por una de las visitas y otro que es un libro sobreviviente que se llama La Búsqueda, que es una entrevista a Charlie Moore, que es un libro que sobrevivió a una quema en el Archivo Provincial de Memoria, donde estaban estos libros, porque indudablemente es un libro muy polémico, porque Charlie Moore fue, bueno, un miembro del ERP, pero también condenado a muerte por el ERP, por ser colaborador de los militares una vez que lo secuestran. Entonces, bueno, me pareció que estaba bueno compartir ese material. Este proyecto en particular implica un tiempo de visita, que es lo mismo que nos pasó cuando hicimos las visitas en La Perla. Para poder acceder a la obra hay que disponerse a leer, a estar aquí, a poder convivir con los materiales, jurgar un poco y, bueno, y eso, ¿no? Como ver cuál es el recorrido que cada uno y qué es lo que a cada uno le llama y le atrae, ¿no?, si Indira, César, Cipriano, ¿no?, porque los archivos son archivos personales y, bueno, con quiénes se quieren encontrar los salteños, ya cada uno va a decidir eso. Son aproximadamente unos 38 cuadernos, que son más o menos la edad que yo tengo. Estos cuadernos de esta serie que empecé a hacer en México son... aparecen allá, se detonan allá, digamos, del año 2006 al 2013, aunque yo actualmente sigo haciendo otros cuadernos, y que detonan un poco allá con la falta de espacio. La verdad que los empecé a hacer por una falta de espacio, no tenía dónde hacerlos y ahí, en esa incomodidad y en esa precariedad, digamos, empezó a salir una obra que hoy creo que constituye una de las partes más sólidas de mi producción. Yo trabajo con el relato para construir un poco la... una idea o... sí, construir recuerdos de mis parientes desaparecidos. Ese es como el germen de mi trabajo y que lo relaciono así con esta curaduría. Que para mí cada trabajo es como un relato diferente sobre la dictadura, sobre... bueno, cada caso diferente, ¿no? El de Aníbal sobre la historia de tres militantes, de Embar el Cadri, de Diana Trai y de Rodolfo Walsh. En el caso de Tomás Alzo Garay es como un relato sobre el exilio. El caso de Carlota Beltrán es también sobre la militancia, que son unos bordados sobre el ERP, sobre Embar, sobre el Che Guevara. Bueno, el trabajo de Natalia Colón es relacionado a su historia familiar con respecto a la desaparición de sus padres y la recolección de documentos para el juicio por sus papás. Entonces es una mezcla entre un trabajo más de representación con ciertos objetos y estos documentos. Hay un video de Nicolás Goldar Parodi, que es una documentación de una acción que hice en el Parque de la Memoria con una bicicleta de mi tío desaparecido. Bueno, Nicolás es su hijo y era con la idea de rescatar la música que a él le gustaba y cuando uno pedalea esa bicicleta reproduce la música y el trabajo de Gabriela abarca un poco una mirada sobre los ex centros clandestinos de detención, bueno, hoy sitios de memoria. Una cosa también para rescatar de la muestra es que todos son artistas que no hicieron piezas en particular para esta muestra, sino que rescato proyectos que ellos ya vienen haciendo con una cuestión de repetición, de indagación. Cada proyecto de estos tiene varios años de trabajo. O sea, lo de Aníbal es del 2002, lo de Gabriela desde el 2011 que viene trabajando con este tema, Tomás desde el 2005 más o menos con estos cuadernos del exilio. Entonces, es también como recopilar artistas que no los invito para mostrar algo y hacen una pieza nueva, sino la indagación, ¿no? Cómo se van cargando los trabajos a través del tiempo. En el caso de este trabajo de Aníbal, que es el que está atrás mío, hay ahora un cruce entre trabajos que hizo en Córdoba y en Buenos Aires con dos años de diferencia. Entonces, bueno, es como esa carga que a mí me interesa y es la carga del relato a la hora de construir sobre este tema, ¿no? Gracias. 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 Gracias.